...de baile, ahora si empezamos, si o no, señor, señor, este, director, todo ok, ok, listo, suena si, en el escenario, dulce amanecer de Boroguena, y suena, y suena, así no va... ...de baile, ahora si, en el escenario, dulce amanecer de Boroguena, y suena, y suena, así no va... ...de baile, ahora si, en el escenario, dulce amanecer de Boroguena, y suena, 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 y suena... ...de baile, ahora si, en el escenario, dulce amanecer de Boroguena, como fernacita, como moza... Música 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 Música